Dios sabe que no es como el cubano, pero este café no está mal. ¿Está usted aquí? Rosina, me alegro de verla. ¿Te apetece un café? Lo que me apetece es que usted cierre el pico y no diga esta bocas mía hasta que termine. ¿Qué ocurre? Ocurre que usted hizo para que no asistiera a la reunión con el contable. Felipe me lo ha dicho porque quiere apartarme de mis negocios y no se lo voy a permitir. Como veo que ni lo niega, voy a decirle un par de cosas más. Sepa que yo siempre he llevado mis asuntos mucho mejor de lo que mi propio esposo hubiera hecho y le aseguro que mucho mejor de lo que podría hacer usted si yo se lo permitiera, que no va a ser el caso. ¿Acaso está descontenta con mi labor? No, pero el tema es otro. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el tema? El tema es que si usted no hubiera hecho por apartarme, yo también hubiera conseguido un buen trato. ¿Lo pone en duda? Espera, Rosina. Si se aburre usted, quede con sus amigas para entretenerse. No sé, monte usted algo. ¿Que monte algo? Sí, alguna iniciativa benéfica, un campeonato de chinchón o simplemente reunirse para hacer sus labores, algo más propio de mujeres. Mire, mi muy señor mío. Hasta la fecha, incluso casada con mi difunto esposo, yo siempre he hecho lo que me ha venido en gana. Y ni usted ni nadie va a venir ahora a decirme lo que tengo que hacer. ¿Quiere bajar la voz? Pues mire, no, no quiero. Como tampoco quiero jugar al chichón, ni hacer labores, ni hacer actos benéficos. ¿Y sabe por qué? Porque no me da la real gana y punto redondo. Mantenga la compostura, por Dios. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Todo bien? Usted no es nadie para decirme cómo me tengo que comportar. Y no vuelva a ponerme la mano encima. ¿Qué va a pensar la gente?